Hoy vamos a hablar de alimentos para tortugas de agua y os traigo uno de mis alimentos favoritos para mis tortuguitas que son grillos vivos comprados vivos los podéis comprar en cualquier tienda de mascotas especializada en reptiles es relativamente más caro que el pienso que se vende para las tortugas porque una cajita una ración como se llama de grillos como esto vale depende de la tienda tres euros y medio cuatro euros depende de la tienda depende del tamaño también de los grillos pero vamos que es más caro que desde luego que si compramos pienso ya fabricado porque me tomo las molestias de comprar grillos vivos que son más caros no no es sólo una cuestión de alimentación ya que pienso que se vende para las tortugas está bastante completo y aporta todo lo que el animal necesita por un motivo básicamente natural es decir nuestras tortuguitas si estuvieran en el hábitat natural en el campo en un río comerían son omnívoros y comerían por todo tipo de alimentación tanto vegetal como animal y además hay que tener en cuenta que son animales preferentemente carroñeros y con lo cual son animales que están acostumbrados a comer peces muertos pájaros muertos o incluso cazarlos no los pequeños insectos como el caso de los grillos para las tortugas es un manjar porque son animales que los pueden comer perfectamente tienen un contenido de proteína bastante bueno y además les genera el instinto natural de caza que una tortuga en un acuario y una casa pues evidentemente no tiene porque le damos de comer de forma artificial por eso me molesto en comprar de vez en cuando este tipo de alimentos que se le doy durante unos días y también porque me gusta ver a mi animal a disfrutar cazando un animal vivo precauciones bueno pues simplemente cuidar de que no se os escapen porque como se os escapen los grillos en casa tendremos un problema son animales que se esconden fácilmente y que luego costaría parar una posible plaga de grillos en una casa son animales que están vivos y que incluso cuando los dejamos un ratito tranquilos en casa empiezan a a grillar que es lo que hace un grillo total que cuidadito de que no se os escapen pero vamos que normalmente si los tratáis con cuidado y los utilizáis en los primeros días desde que los compráis no hay problema en tenerlo en casa es un animal además que no huele mal no 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 es un alimento que pueda tener un problema en casa que os recomendaría pues que como si fuera un pescado fresco de una pescadería que lo comprar ahí en tiendas que están realmente especializadas en este tipo de alimentos tiendas que tiene una clientela más o menos fija de manera que nos garanticemos que estos animales que lo que le vamos a dar a nuestras tortugas estén en buenas condiciones que no estén muertos moribundos sino que estén vivos aquí se puede ver fácilmente que estos grillos están bastante vivos están bastante ágiles de hecho tengo que tener cuidado porque puede de alguno puede saltar un poquito y escaparse no es decir que son animales realmente vivos vale pues vamos a darle de comer a nuestras tortugas con nuestros grillos y le hemos echado un grillo ya lo ha visto la más grande ha conseguido escaparse ahí ya se lo ha pillado y y y y y y y y Y ya está.